Se aproxima el Festival de Festivales y el ajedrez es uno de los deportes con mayor número de inscritos. El tema ha superado todas las expectativas. El año 2017 tuvimos 300 participantes como inscritos en este evento y este año ya superamos la barrera de los 500 deportistas. Certamen del Juego Ciencia para niños entre los 9 y 14 años de edad, que se masifica en el departamento antioqueño. Antioquia viene desarrollando dos programas de masificación, que son los festivales satelitales y los festivales de la Liga Ajedrez de Antioquia, donde se está creando ya una necesidad y masificando lo que es el deporte del ajedrez a nivel subregional. El Baby Ajedrez se realizará del 6 al 9 de enero próximo en la unidad deportiva Atanasio Girardot.